Lo que él y yo sentimos cuando cantamos, ¿no? Y cuando voces. Que de eso se trata de transmitir. En un largo sueño duerme la humanidad. En la cama de la guerra y de la desigualdad. Con los ojos bien abiertos, cerramos el corazón. Y seguimos en el sueño con el miedo y el rencor. En lo oscuro de la noche, los que sufren de verdad, niños, hombres y mujeres, esperan el despertar. Despertemos de lo necio, de la envidia, del poder. Despertemos del abuso, del maltrato a la mujer. De los niños de la guerra, refugiados del mundo. De los que ganan dinero negociando con dolor. En un largo sueño duerme la humanidad. Es la calma de la guerra y de la desigualdad. De los ojos bien abiertos, cerramos el corazón. Y seguimos en el sueño con el miedo y el rencor. Y seguimos en el sueño con el miedo y el rencor. los que sufren de verdad, niños, hombres y mujeres, esperando despertar, que despertemos el honesto de mi vida y el poder, despertemos el abuso de él, trato a la mujer, de los niños de la guerra, fugiados del horror, de los que ganan dinero, me siento con dolor. Música Dios, despertemos el honesto de él, la envidia y el poder, de ellos, despertemos el abuso de él, trato a la mujer, de los niños de la guerra, fugiados del horror, despertemos, de los que ganan dinero, me siento con dolores, los puro de la noche, los que sufren de verdad, niños, hombres y mujeres, esperando el despertar, esperando el despertar, esperando el despertar.